El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia, es apto para todo público. El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia, es apto para todo público. El quinto Open Dance, campeonato de danza urbana, es una presentación de la Alcaldía Municipal, Fernando Rubio, trabajando por el cambio, Paula Andrea Metaute, gestora social, con el patrocinio de El Rancho Social Recreativo y Deportivo, Sixto Rafael, José del Carmen Mesa. El quinto Open Dance es avalado y juzgado por Hit Hop International Colombia. El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia, es apto para todo público. El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa no posee escenas de sexo ni violencia, es apto para todo público. El segundo programa no posee escenas de sexo ni violencia, es apto para todo público. ¡Suscríbete al canal! 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 Colombia, que tiene dos equipos en dos diferentes ciudades, Puerto Boyacá y Medellín. Señoras y señores, quiero presentarles mis respetos y quiero de una manera efusiva que ustedes saluden el talento puertoboyacense porque de alguna u otra manera esos chicos son entrenadores de aquí y están triunfando en Medellín. Recibamos señoras y señores a Big Oak District, Medellín. El quinto Open Dance, campeonato de danza urbana, es una presentación de la alcaldía municipal, Fernando Rubio, trabajando por el cambio, Paula Andrea Metaute, gestora social, con el patrocinio de el rancho social, recreativo y deportivo Sixto Rafael, José del Carmen Mesa. El quinto Open Dance es avalado y juzgado por Hip Hop International Colombia. y چHola a los juzgado de la Francia. . ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hagamos una línea aquí para que la gente los conozca Sepa quién es, de dónde Cómo son ustedes, cómo se llaman, vengan eso Hagan una línea ahí por favor, y el entrenador Dijo Robinson, tuve la oportunidad de conocerlo este año En Bucaramanga, en el evento de Bucaramanga Donde estuvimos, y bueno, sus nombres Julián Miguel, Hélder Pérez Camilo, Yolanis Hasblady, Joel Bramford, Jenny, Karen Bueno Karen, cómo te pareció el evento, cómo la pasaste Cómo la has pasado hasta este momento No, espectacular, estoy súper feliz de estar acá ¿Qué tal la competencia, cómo la has visto? Dura, pero la dimos toda Bueno, bien, vamos a hablar con Robinson, el entrenador Bueno Robinson, bienvenido a Puerto Boyacá Quiero que le regalemos un aplauso a este equipo Que aceptó la invitación de venir Vienen desde Bucaramanga Robinson, bienvenido a Puerto Boyacá Gracias por aceptar la invitación Y bueno, cómo te ha parecido nuestra tierra, nuestro municipio No, pues no Me ha parecido muy bueno porque Nos han atendido muy bien Gracias a usted, pues estamos en un buen sitio Hemos podido descansar todos Para poder venir aquí a participar Y pues hacer las cosas para que la gente Disfrutee de todo lo que estamos haciendo Bueno, no solo es competencia Para la gente que no sabe Esta tarde estuvimos capacitándonos Trajimos dos talleristas De muy altísimo nivel en nuestro país Internacionales también ¿Cómo te parecieron las capacitaciones, Robinson? Pues muchísimas gracias a Jairito A Laura por el aporte Siempre Y a Jessy Incondicionalmente Que siempre nos está apoyando Y pues nada Todo lo que ellos siempre nos Nos transmiten Nos retroalimenta Y nos sirve para todo Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para danzar La tropa Muchas gracias muchachos Excelente presentación Se llaman Tibas Vienen desde Sopoen, Cundinamarca Un aplauso para ellos Y ahora vamos a conocer A su entrenador Y todo su trabajo Que se escuche fuerte El aplauso para ellos Por favor 1, 2, 3, 4 Lefto X Lighto T-Ros Rock my own kid game 8 figure deal figure How I'm caught Side of the clip game Still pop Ace King King I'm a rosé Black made Back leather gloves On that OJ OK Yeah you beating me No no date Benz a make a dance That style's a dollar For a play AK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte el aplauso para Tibas! ¡No los escucho! ¡El aplauso para la gente de Sopó! ¡Llamamos a su entrenador, Carlos Duncan! ¡Gracias muchachos, sus nombres rápidamente, vengan! ¡Suscríbete al canal! Y Carlos Duncan, Carlos, los tiene bien entrenaditos, vean, a pesar de que son tierra fría, los veo que están respirando bien, tranquilitos. Sí, ellos están bien, pero yo no. No, no, muy agradecido, en serio. Muy bacano el evento. Es la primera vez que asistimos. Estamos muy contentos por asistir. Y yo creo que vamos a seguir viniendo. Y pronto podemos traer nuestros grupos también de la fundación para que estén aquí. Muchas gracias, un aplauso para Carlos Duncan. Carlos, de pronto lo recuerda, Carlos también participó en la pista con su crew. Carlos, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y que Dios lo bendiga. Ahí está, un fuerte aplauso para la gente de Sopó. Contiva, señoras y señores, en este campeonato. Quinto Open Dance, trabajando por el cambio. Gracias a nuestro alcalde Fernando Rubio, a la gestora social Paula André Ametaute y a nuestro patrocinador José del Carmen Mesa. El quinto Open Dance, campeonato de danza urbana, es una presentación de la Alcaldía Municipal. Fernando Rubio, trabajando por el cambio. Paula André Ametaute, gestora social. Con el patrocinio de El Rancho Social Recreativo y Deportivo Sixto Rafael, José del Carmen Mesa. El quinto Open Dance, es avalado y juzgado por Hit Hop International Colombia. El quinto Open Dance, fue la de la... El que fue el lobo, malvelo, malvelo. El que fue la de la... El que fue el que fue el que fue el que fue la... ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, los skyboilos de la casa, un aplauso para ellos. La categoría juvenil en este quinto Open Dance, Puerto Danza, Puerto Boyacá, es la capital de la danza urbana en el centro del país. Recuerden que llegamos gracias a la administración municipal trabajando por el cambio, Fernando Rubio López y nuestra gestora social, Paula Andrea Metaute y nuestro patrocinador, José del Carmen Mesa Gómez. El último equipo en esta categoría, señoras y señores, desde la ciudad de Marinilla, quiero que recibamos a Blackout. El quinto Open Dance es avalado y juzgado por Hip Hop International Colombia. El quinto Open Dance es avalado, ¡Suscríbete al canal! 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 o sea, uno no puede describir lo que siente al ver tanta competencia, tanta presión en competencia, o sea, es una cosa indescriptible, y la pasamos muy rico acá, nos la soñamos, todo es genial. ¿Las capacitaciones, la batalla de Big Boying? La batalla de Big Boying, parce, es increíble, o sea, uno no espera ver Big Boys tan buenos acá, acá en el pueblo, parce, y o sea, la sacaron, la sacaron, los talleres increíbles también, o sea, mucho conocimiento, muchas cosas por aprender, cada vez hay que aprender más, nutrirnos más y evolucionar mucho más. Gracias, Johan. Gracias, Yogo. Bueno, estamos con Carlos Duncan, director de uno de los grupos más importantes de Colombia, Duncan, además de también organizador de uno de los eventos más importantes, el Duncan Dance Fest, ahora vino con un equipo de Sopo a sorprendernos en este campeonato, segundos en juvenil, felicitaciones, Carlos. No, Mister, gracias, muchísimas gracias, no, pues, es un proceso que hemos vendido, yo haciendo con los chicos desde hace un añito larguito, y, pues, no, es un proyecto muy bonito, juvenil, y, pues, no, la idea es que también, pues, lleguen a competir en las grandes ligas, así como lo hacíamos con los grupos que también trajan conmigo en Duncan. Bueno, Carlos, ¿cómo te pareció el evento? ¿Cómo te pareció el festival, el asusgamiento, los talleres? No, pues, bacanísimo, la verdad que felicitaciones, pues, la primera vez que vengo, pues, me gustó muchísimo, pues, lógicamente los talleristas, a pesar de que ya nos conocemos de años, pero muy chévere, pues, porque es una parte muy importante, que no se perderán los festivales o campeonatos, y en sí, pues, el festival, chévere, o sea, no pensé que iba a ese nivel, y además porque, pues, digamos, muchos de los grupos que participaron acá, pues, no tenemos la oportunidad de verlos en Bogotá, entonces, bacano, me gustó muchísimo. Chévere. Eso es lo que te iba a decir, precisamente, uno se sorprende, y tal vez venías con otras expectativas, y cuando ves el nivel de una ciudad tan pequeña, con un nivel tan alto, ¿qué pensaste? Y además que el evento tenga el aval de Hit Club International. Sí. No, pues, chévere, o sea, digamos, lógicamente ya conocí algunos grupos, porque en alguna ocasión ellos participaron en otros festivales, pero no, pero no pensé que había, pronto, tanto nivel, tanto grupo, digamos, de Puerto Boyacá, La Dorada, y pues, chévere que, como ahí está tan cerca Medellín, pues, también competir contra el grupo de Medellín, que tiene muy buen nivel, y Bucaramanga también. Entonces, muy bacana la experiencia, y pues, no, esperamos repetir la misma competencia. Gracias, Carlos. No, ustedes por la invitación, gracias. Gracias. Estamos con Carlos Cueza, director de Jungle Crew. Bueno, Carlos, este año no se les dio, pero ¿cómo te presió la competencia? Nada, Jogo estuvo súper bien. Desafortunadamente este año no pudimos ganar, pero vinimos y hicimos, compartimos con todos los grupos. Este año el nivel estuvo mucho mejor, vinieron equipos de Bogotá, los Beagles de Medellín están especialmente fabulosos. Me encantan, me enamoré de Beagles. Y nada, no pudimos ganar, arriesgamos mucho más este año, pero el otro año nos tendrán aquí, dando la batalla de nuevo. Bueno, ¿cómo le pareció el nivel de los equipos en este campeonato, las capacitaciones, los talleres? No, excelente, los talleres con Portilla y Laura Ávila, muy buenos, el Waking, hay que hacer que crezca más en el país. Entonces, muy bueno que ella esté generando esa historia y esa conciencia en la gente que baila Waking. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Jairo Portilla juez en este evento, además es el entrenador de Golden Academy y de Dietrich y también es coreógrafo. Jairo, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y ¿cómo te pareció el evento? Primero que todo, pues gracias a ti por la invitación, a Puerto Boyacá por recibirnos tan de grata manera, por la cordialidad, por todo y pues el evento es full out. ¿Qué fue lo que más te gustó de estar acá en esta tierra? Bueno, el calor, no mentiras, el calor, no, el evento como tal, estar compartiendo con Laura, estar en talleres con los chicos de todo el país, que poco a poco el evento va creciendo, estar de jurado en compañía también de Laura, de Yesid, es otra experiencia más y la verdad me está gustando el cuento de juzgar, estamos en ese proceso y la verdad muy bendecido creo yo por estar al lado de tanta gente buena y con tanto talento en este país, mi país. ¿Cómo te parece que un evento de una ciudad tan pequeña, relativamente pequeña, comparado con otras ciudades que hacen eventos más grandes, tenga el aval de Hip Hop International? Pues la verdad creo que la marca va creciendo también, eso hace que se multiplique, que vayamos creciendo día a día, creo que el evento va ido creciendo año tras año, igual que Hip Hop International Colombia, creo que este año ya vimos que eran más o menos 60, 70 grupos en Bogotá, acá ya vimos 15, no más, entre 15 y 20 grupos, 17 grupos, entonces creo que poquito a poco vamos, el nivel de baile está subiendo, eso me tiene aterrado, creo que tenemos que entrenar mucho más cada día todos, desde los coreógrafos para arriba y también los que vienen bailarines están tenazmente bien, entonces eso es una motivación para seguir adelante, para seguir creciendo y para seguir subiendo y para poner en el mapa del Hip Hop Internacional a Colombia más arriba. Gracias. A ti. El quinto Open Dance, campeonato de danza urbana, es una presentación de la Alcaldía Municipal, Fernando Rubio, trabajando por el cambio, Paula Andrea Metaute, gestora social, con el patrocinio de El Rancho Social Recreativo y Deportivo, Sixto Rafael, José del Carmen Mesa. El quinto Open Dance es avalado y juzgado por Hip Hop International Colombia. ¡Gracias!